Coordinadores del lugar de ancianos en el municipio de Nahua, provincia de María Trinidad Sánchez, piden ayuda al gobierno para ellos seguir manteniendo a los envejecientes en el centro y zonas adelañas. Nuestro corresponsal en la zona, Javier Sosa, está en directo, nos presenta más detalles. Adelante, Javier, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El hogar de ancianos en el municipio de Nahua, en la provincia de María Trinidad Sánchez, le piden ayuda al gobierno y a quien pueda colaborar para ellos poder seguir manteniendo a los envejecientes de la zona y del centro. Disponga de una mensualidad fija para el hogar de ancianos. Un personal médico que se nombre, se necesita aquí también un personal de apoyo, se necesita una ambulancia que esté aquí fija. Necesitamos los alimentos básicos, leche, azúcar, habichuela, avena, harina, harina mazorca, todos los alimentos básicos. Por el momento, esto es todo lo que tenemos en la provincia de María Trinidad Sánchez. Ahora regresamos contigo a los estudios. Buenas tardes.